Esta noticia es fabulosa. Echenique será posiblemente reprobado por llamar basura tránsfoba a una manifestación feminista. Nice. 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 Echenique, no me digáis que no es poesía titular, será posiblemente reprobado por llamar basura tránsfoba a una manifestación feminista. No sé si recordáis que el otro día hubo una manifestación de las feministas por Madrid, de las feministas radicales, donde había cánticos contra Irene Montero, contra ley trans y contra esta concepción o idea o discurso del género fluido y de que tú eres hombre o mujer según tú lo determines al levantarte por la mañana. Y Echenique habría tuiteado lo siguiente, Echenique que se ha puesto el perfil de Alberto Rodríguez, había puesto Hoy el telediario Televisión Española ha disfrazado de manifestación feminista una pequeña concentración contra los derechos humanos de las personas trans y el presentador se ha encargado de decir que pedían la dimisión de Irene Montero. Se ha tenido que parar de comer para no vomitar. Dijo algo así Echenique. Dijo, dice, por cierto, esta basura tránsfoba en la televisión pública la pagamos todos y todas con los impuestos, también las personas trans. Ya bueno, también pagamos tu sueldo, Echenique. También pagamos el sueldo de todas las charos que tenéis en el Ministerio de Igualdad. Pagamos muchas cosas con dinero público que estoy seguro de que a la mayoría no le gustaría pagar. Tu sueldo. ¿Cuánto cobra Echenique? Vamos a ver, vamos a ver lo que pagamos, que se está quejando de que la televisión española cubra las cosas que a él no le gustan. Claro, ellos entienden, yo entiendo que la gente de Podemos y demás esté indignada porque ellos, si pudiesen, utilizarían, bueno, ya lo hacen, ya lo hacen en la medida de lo posible, pero lo harían de una forma mucho más descarada, el utilizar y convertir radiotelevisión española en la última hora. Lo que pasa Echenique es que pese a que la televisión española es un instrumento vuestro de propaganda, bueno, lo tenéis que compartir con el Partido Socialista, pero en esencia es un instrumento vuestro de propaganda, todavía, todavía tenéis que guardar ciertas formas, ¿vale? y todavía, todavía no se puede convertir en el folletín propagandístico totalmente descarado que a ti te gustaría que fuese y que tú lo considerarías así democrático, todavía, en... metafóricamente ya lo es, ¿vale? Lo es. Ahora mismo, radiotelevisión española es un instrumento de propaganda de todos los partidos, de cualquier partido que esté gobernando. Pero, 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 esa... es el descaro absoluto en el que tú ya quieres convertirlo, porque tú quieres... pues todavía no, ¿sabes? Todavía hay reticencias en plan de, oye, tío, tenemos que guardar las formas, ¿vale? Mientras intentamos convertir esto en una república bananera, tenemos que intentar aparentar que todavía somos una democracia liberal. No podemos ir tan a fuego ahí, Echenique. Pues no me gusta, ¿eh? Yo querría que ya fuere esto y... y yo, pues, controlar un poco la parrilla y decir quién sí, quién no y todas estas cosas. Ya lo puedes hacer, Echenique, pero tienes que disimularlo un poco, ¿vale? No puedes ser tan cantoso. Pero bueno, Echenique, que está aquí quejándose de que pagamos basura transfoba en la televisión pública con los impuestos de todos y de todas, y también de las personas trans. Te estoy diciendo, Pablo Echenique, que con los impuestos de todos y de todas y de todes, también pagamos tu sueldo anual, ¿vale? Que te metes al mes, 126.000... al mes, no, al año. 126.000 machacantes, ¿vale? 126.000 machacantes que pagamos todos con nuestros impuestos. A mí me dan unos buenos ablazos cada tres meses. Voy a dividirlo entre 12. 10.000... 10.500 euros al mes. Buen sueldo, ¿eh? El Echenique, 10.500 euros al mes. Esto... Está bastante bien, diría yo, ¿no? Nos sale barato Echenique, ¿no creéis? Joder, para todos los tuits que nos pone y las cosas que dice y las risas que nos echamos con él, yo creo que nos sale barato. Este tío, o sea, que este tío tenga la indecencia de hablar de que existen contenidos en RTVE que a él no le gustan y que, por lo tanto, no deberían estar interpelando a los impuestos que todos pagamos. O sea, me parece un insulero. Echenique, esto es un insulero. ¿Qué frescos esos sueldos por hacer nada? ¡Sarunas 899! Bienvenido Echenique, bienvenido al carro de la violencia machista. Ahora tú también eres un ejecutor de esa violencia. Evidentemente, tú dirás que no. Evidentemente, a ti te gustaría defenderte. A ti te gustaría esbozar, articular, decir que esos comentarios no tienen nada que ver con ser una persona violenta hacia las mujeres. Ni son violencia machista per se. Simplemente era una forma un poco ruda, un poco de aquella manera, de plasmar las ideas que tú tienes, que tienes en esa cabecita y lo decidiste expresar así, ¿vale? Pero, sin embargo, si nos atenemos a lo que vosotros habéis estado cultivando todos los últimos años, estas señoras te estarían acusando directamente de ejercer contra ellas violencia machista con impunidad. Pablo Echenique, ¿con impunidad? ¡Madre mía! ¿Deberíamos tomarnos de manera rigurosa estas acusaciones y este señalamiento? ¿O no? ¿O tendrías opción tú a decir, oiga, mira, creo que os estáis pasando tres pueblos, esto no sería esto, a todos lo estáis llamando violencia machista? No, esto no es violencia machista, ¿no? Violencia machista es lo que diga Yolanda Díaz o Irene Montero. Cuando de repente Yolanda Díaz dice, ah, es que están hablando de... No, han hecho un chiste sobre cómo voy vestida. O Irene Montero dice, jo, es que me están quitando méritos para llegar donde he llegado, me dicen que es por haberme acostado con el Coletas. Y esto es violencia machista, a lo mejor, a lo mejor habría que decirles a todas las charos que hay por estas coordenadas que bajen tres niveles, que bajen tres marchas, todo esto de ir llamando a cualquier cosa violencia machista porque patata. Muchas gracias, Power Peludo. Gracias por tu suscripción, Prime. Si así la plataforma recuperará a la cámara baja porque consideran que el diputado vulneró el código de conducta de las Cortes por lo que piden una penalización. Y aquí estaría... Qué maravilloso, ¿no? Podemos verlo esto, ¿puedes verlo a pantalla completa? Tamaño real. ¿Verdad? Pues, Nacho, esto... Complicado, ¿eh? Vamos a descargarlo. Lo ve en PDF, tío. Si no, es imposible. 126.000 euros al año y el cabrón no mueve el culo de la silla. Si es que... ¿Quién lo ha visto y quién lo ve? Que a la mesa del congrejo, Nuria González López, mayor de edad, como representante del Escolac, Asociación de Desarrollo Integral, Asociación Integrante de la Plataforma de las Mujeres, el futuro de todas. Firmante de la solicitud para la convocatoria de la manifestación, Alicia Millares, Ana María de Blas Gómez, Fatima Mondeja y tal, Decimos que presentamos, como representantes de la plataforma tal, Convocantes de la manifestación del pasado 23 de octubre, Que la plataforma está conformada por 166 entidades de toda España, Las cuales estuvieron presentes en la manifestación de mujeres celebrada el día 23 de octubre de 2021, Que como consecuencia de esa movilización han ocurrido unos hechos intolerables, Que pasamos a denunciar ante esta Cámara, en nombre de todas las organizaciones y mujeres integrantes de la plataforma, La fuerza de las mujeres del futuro de todas. Más de 7.000 mujeres de todos los territorios del estado, Se manifestaron entre las 12 y las 3, En un recorrido por el centro de Madrid, Desde la plaza de Neptuno a la Puerta del Sol, Donde se leyó el manifiesto final. El evento fue cubierto por diversos medios de comunicación, Incluidos los medios públicos de televisión española. La manifestación transcurrió pacíficamente y sin ningún incidente de ningún tipo. Las reivindicaciones de las mujeres manifestantes se recogieron en el manifiesto que se leyó al final de la manifestación, Y que se adjunta como documento 1, Y recogen la exigencia al fin de la violencia machista contra las mujeres en todas sus formas, El incremento de la lucha contra la precariedad laboral y la feminización de la pobreza por parte de los poderes públicos, La abolición de la prostitución, De la explotación reproductiva, La pornografía y los estereotipos de género, Así como la paralización, O sea, quieren prohibirlo todo estas también, Así como la paralización inmediata de cualquier iniciativa legislativa que comporte la libre autodeterminación de género. También se exigió la dimisión inmediata de la ministra de Igualdad, Irene Montero, Y del presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Que en todo el tiempo recorrido que urló la marcha, No se prefirió por parte de los manifestantes, Insulto alguno, Ni se produjo la más mínima falta de respeto en ningún aspecto. Algo sí que diríais, ¿vale? Los cánticos estos de machete al machote, Macho muerto, abono pa' mi huerto, Este tipo de cuestiones. Yo me imagino que alguna palabra mal sonante sí se diría. O sea, a lo mejor no. Que a las 3.49 horas del día del 23 de octubre, El diputado Pablo Echenique roba, Pablo Echenique roba, Portavoz en el Congreso de los Diputados del Grupo Parlamentario Unidas Podemos, Coalición que forma parte del gobierno de España, Profirió a través de su cuenta de Twitter gravísimos insultos contra las manifestantes Y además también contra los periodistas de la televisión pública que habían cubierto la manifestación Como hecho de interés indudable para toda la ciudadanía. En esas manifestaciones públicas acusó a las manifestantes de estar contra los derechos humanos, Las calificó de basura tránsfoba, Y además expresó de manera literal que el trabajo realizado por las y las profesionales de televisión española Le provocaban náuseas y que por tanto tenía que ser censurado. Si es que lo que no se le ocurre a unas, se le ocurre a Echenique, tío. Lo que no hace el uno, lo hace la otra, macho. Es que estaban destinados a pegarse de leches, tío, Las Radfemi y los Podemiers. Se adjuntan imágenes de pantalla de los tweets que en el momento de entregar este escrito Aún están publicados en la cuenta del diputado Echenique como documento 2. Hoy el telediario, bueno, lo que dijo Echenique. Sexto, que desde la plataforma convocante de la manifestación Consideramos del todo inadmisibles las declaraciones públicas del diputado Echenique Maxime cuando su partido forma parte del gobierno de España Por considerarlas una violación flagrante del artículo 2.1 Del acuerdo de mesas de congresos, diputados y del senado. Bla, 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 bla. Aquí dice, los principios del artículo 2. En ejercicio de sus funciones, los miembros de las Cortes Generales Observarán los siguientes principios generales de conducta Integridad, transparencia, diligencia, honradez, responsabilidad y respeto Tanto a los demás miembros de la Cámara como a la ciudadanía en general Así como con acatamiento y respeto a la Constitución Y al resto de ordenamiento jurídico Especialmente a los reglamentos de las Cámaras Y a las resoluciones que los desarrollan Echenique tendría que dimitir o tendría que haberse ido entonces hace mucho tiempo No por haber hablado de la manifestación de Charos Es obvio que las declaraciones del diputado Echenique Constituyen violencia machista verbal Contra la 7000 violencia machista verbal Anda que no le habré oído yo Esto veces a Irene Montero Tío, a esta gente Madre mía, como mola tío Cuando se vuelve contra ella sus propias armas Constituyen así una legitimación De la violencia machista contra las mujeres Que cada día se cobra la vida de ciudadanos españoles Víctimas de feminicidio Esta es una actitud inadmisible en un representante De la soberanía popular Más aún de un diputado miembro del grupo parlamentario Que sostiene al gobierno de la nación Además de una agresión machista a las asistentes Las declaraciones del diputado Echenique Constituyen también una grave ofensa a la libertad de información y de prensa Totalmente intolerable Más aún cuando quien profiere dichas ofensas Lo hace contra los medios de comunicación públicos De los cuales él es responsable Por ser su partido miembro del gobierno de España En esto tienen toda la razón del mundo No en la agresión machista por supuesto Pero sí en lo de que La ofensa a la libertad de información O el ataque a la libertad de información En esta información pública Teniendo en cuenta que él es El que forma parte de uno de los partidos Que controla y que gobierna En esta televisión pública Entendemos pues que el diputado Echenique Ha faltado y violado todos y cada uno de los principios éticos E incluso legales que deben regir la conducta de un diputado Al que llevaríamos ante la justicia ordinaria sin duda Si no estuviera protegido por la inmunidad parlamentaria Que en este caso el diputado Echenique Utiliza para agredir a las mujeres Llamándolas basura No paran de hablar de cuánto agrede a las mujeres E intentar socavar el derecho de información Y la libertad de prensa Señalando a un empleado público Por no ser de su agrado el trabajo del mismo Es por ello que todas las organizaciones integrantes de la plataforma La fuerza de las mujeres del futuro de todas Peticionamos que el diputado Portavoz de Unidas Podemos Don Pablo Echenique Roba Sea reprobado por el Congreso de los Diputados Y sancionado en la medida que éste establezca En el reglamento aplicable Igualmente exigimos una rectificación pública De esas declaraciones Y una disculpa a todas las asistentes A la manifestación del 23 de octubre En el mismo medio en que profirió Sus graves insultos Y lo firma Alicia Millares Fernández Alicia Millares Fernández Que creo que sé quién es Efectivamente Alicia Millares Fernández Fue la que tuvo Hace un par de años Aquella intervención En esas jornadas de verano ¿Vale? Junto con otras Radfems En las que habló De los trans En los términos estos De Pero si es un tío En plan No sé quién No sé cuántos Que es un tío Es esta señora de aquí Que va Que va Que va súper basada Por la vida ¿Sabes? Pero vamos a ver Si ponemos Alicia Millares Fernández Trans Aquí El feminismo Amelia Barcárcel Sobre identidad de género Creo que fue en esta conferencia Porque estaba con Amelia Barcárcel Recuerdo Bueno, ahora mismo no entro Pero bueno Creo que todos Hice un vídeo en su día al respecto Fue bastante divertido Sí, claro Es tremenda charla Pero me hace mucha gracia Me hace mucha gracia Esta Civil War Dentro de la izquierda La verdad Más de esto Por favor Más de esto Por favor Echenique Hablaré de esto Probablemente Para el vídeo Que vaya a sacar el martes ¿Vale? Porque aunque me vaya El martes que viene Sacaré un vídeo Y el miércoles Y el jueves Y el viernes Vamos a probar La semana que viene Con esto de De hacer un pequeño vídeo Con noticias y fragmentos diarios A ver qué tal va Y luego ya Iremos viendo No ¿Qué tal?